Un choque de volcaduras se reportó esta mañana en calles de la colonia Haciendas del Valle alrededor de las 8.30 horas. El hecho se registró cuando el conductor de una camioneta marca Chevrolet línea Blazer color verde, omitió la luz roja en el cruce de las calles Hacienda del Carrizal y de la Juventud, por lo que fue impactado en uno de los costados por un vehículo Dodge Lineadar color blanco, ocasionando que la camioneta volcara tras el fuerte impacto. En este accidente resultó lesionado Homero Ponce Avilés, conductor de la camioneta, quien fue atendido por paramédicos de Cruz Roja y trasladado a la clínica del centro. Al lugar arribaron agentes de vialidad para levantar el reporte correspondiente y deslindar responsabilidades. Informo, TV Diario.